Hollywood es una de las nuevas series de Netflix, producida por Ryan Murphy, un tipo creador de otras series que probablemente vieron o al menos conocen, como Glee y American Horror Story. Ryan Murphy es un tipo que siempre cuenta historias con temáticas similares. Lo que va cambiando es el género que utiliza para contar esas historias. A veces se apoya en el musical o el drama, el suspenso, el terror. Hollywood es una serie que mezcla personajes y hechos ficcionales con historias verdaderas del Hollywood de la posguerra, el de la era dorada, de las grandes producciones, los grandes estudios y las grandes estrellas. El núcleo de la serie son un grupo de personas casi desconocidas dentro de la industria que buscan producir una película que podría bien sacudir las estructuras conservadoras del Hollywood de la época. Como pasa con todas las series de Ryan Murphy, el nivel de la producción es altísimo. La recreación del Hollywood de la época es un viaje en el tiempo, desde los cines hasta los estudios de filmación, desde los peinados y el vestuario hasta los autos y la música. La realidad es que el relato tiene un ritmo tan dinámico que nunca te aburrís. Siempre pasa algo y todo lo que pasa hace avanzar la trama. Nunca tenemos la sensación de que haya elementos que están de relleno. Y como suele suceder en todo lo que hace Ryan Murphy, todo el elenco está compuesto por gente que es hermosa. Los hombres, las mujeres... En las series de Ryan Murphy nunca vas a encontrar una sola persona que sea fea. No sé, incluso hasta el extra que hace de tipo que abarra el piso el fachero. Una locura. Lo interesante a nivel temático es que trata cuestiones tabú del Hollywood de la época que hoy, aunque no tanto, siguen existiendo. Como la homofobia, el racismo, la diversidad sexual y el empoderamiento femenino. Leí algunos comentarios de gente diciendo que le costó engancharse porque supuestamente son muchos personajes. O sea, a ver, fuiste al cine a ver Avengers 10 veces y no te costó para nada que fueran 67 personajes todos juntos, ¿no? Los siete capítulos le dan a la serie la duración justa para desarrollar el conflicto, los personajes y cerrar todo sin que parezca forzado. Aunque a nivel personal, el cierre me pareció tal vez demasiado rosa. Hay algunos giros dramáticos armados para crear intriga, pero a la larga podés ir imaginándote cómo va a terminar todo. Tampoco me he terminado de convencer esa combinación entre hechos y personajes reales y elementos de ficción. Me parece un poco caprichoso el por qué a veces se apoyan en la realidad y a veces en elementos ficcionales que vuelven demasiado obvio el mensaje. Hollywood es una de esas historias sobre el cine dentro del cine y cómo funciona el costado más oscuro de la industria. Sin dudas, tiene un plus extra para los más cinéfilos, pero al mismo tiempo puede ser disfrutable, gracias a una historia que entretiene a pesar de a veces querer bajar línea sin mucha sutileza. Así que le voy a dar tres estrellas y media. Espero que les haya gustado mi review. Por supuesto, en los comentarios cuéntenme ustedes qué les pareció Hollywood. ¿La vieron? ¿Les interesaría verla? Recuerden que todo el contenido de Hoy Sale Cine también lo encuentran en motion.com.ar Y este video, como siempre, compartanlo, arrobenlo, me gustenlo, suscríbanse al canal, tienden la campanita y todas esas cosas que digo siempre al final de cada video. Mi nombre es Ale Turgó. Y una vez, me saco una foto con Spielberg. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!